¡Feliz Navidad! Aquí hay juegos, música y muchos regalos Hola socios, ya nos queda menos para terminar nuestra carroza para la cabalgata de los Reyes Magos de este año María, ¿tienes ahí la corona de Gaspar? Mira, aquí está, brillante y resplandeciente ¡Perfecto! Pues ayúdame que tenemos que llevar todo esto a la carroza y tenemos que terminarla ya Vale, bueno, acuérdate que hace falta pintura azul y purpurina No se me olvida, pues venga, que se nos echa el tiempo encima, que el 5 de enero está aquí ya Y vosotros este año no os podéis perder en la cabalgata de Reyes, que estaremos nosotros y todos los socios ganadores del concurso de dibujos Vamos Felipe, que tenemos que terminar la carroza ¡Hasta ahora, amigo! ¡Adiós! Si has participado en el concurso, consulta a lista de ganadores en nuestra web ¡Socios que vivan las vacaciones! ¡Qué periodo más bonito para disfrutar con la familia, las mascotas, el vecino de al lado ¡Y los caballos! Y vosotros, claro, pues hablando de amigos Felipe, como estos días no hay cole Vamos a aprovechar para disfrutar de todos los amigos que hemos ido haciendo cole tras cole Me parece una gran idea María, ya lo creo, porque nuestros socios son geniales Lo mismo te pintan un cuadro, que montan a caballo, que bailan increíblemente bien ¡Gracias! 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 Ahora vamos a ver el tiempo que van a hacer en estas fiestas navideñas Va a hacer un poco de frío, aunque es bueno para disfrutar esta fiesta con nuestros familiares y disfrutar de la Navidad y el Año Nuevo ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 Amén. 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 Me gusta este tiranosaurio rex. Es un dinosaurio y es un animal prehistórico que tiene un enorme cráneo que se equilibra con su larga cola y pesada y tiene unos dientes muy afilados. ¿Por qué? Porque para cazar sus presas tiene unas uñas muy largas y yo muchos días en el parque juego a buscar fósiles en la arena del tiranosaurio rex. Vuelan cometa entre miles de estrellas, anuncia otra noche de paz. Llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad. Cantan los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva el amor, que así es la Navidad. Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir. Por ti, por mí, por compartir, tú me haces tan feliz. Llega mi techo, la luz que conecta los ojos con mi corazón. Llega la tripa del sueño que olvida y perdona sin rencor. Llega la amistad, que viva la amistad, que viva la amistad, que viva el amor, que así es la Navidad. Así es la luz que nos ayuda a vivir. Por ti, por mí, por compartir, tú me haces tan feliz. Llega la amistad, que viva la amistad, que viva la amistad. Oye, chicos, ¿queréis que nos veamos mañana? ¡Sí! Toma, y yo. Es más, no me pienso mover de aquí, ¿sabes qué? Dime. Que Filipoá prepara el hacer. Genial, así que nos da tiempo para preparar las actividades del próximo programa. Así que mañana de nuevo aquí en... ¡La Banda! Disfruta con tu familia de un día de películas. El parque temático Oasis Mini Hollywood permite revivir los escenarios de las clásicas películas del oeste. Espectáculos con especialistas, las chicas del cancán, divertidas piscinas con toboganes y para completar el día una reserva con más de mil animales. No lo dudes. Visita el parque temático Oasis Mini Hollywood. Tabernas, Almería. Disfruta como nunca del mejor cine en las salas Unión Cine Ciudad Andalucía. Sigue de cerca los estrenos de cartelera y no olvides tu carnet de la banda. Al presentarlo tienes entrada gratuita los lunes y martes no festivos ni vísperas de festivos, siempre que vayas acompañado de un adulto que pague su entrada. Ser socio de la banda te ofrece muchas ventajas. Visita nuestra web para más información. Nos vemos en el cine. La banda te invita a un impresionante viaje a través del tiempo. Llega a Sevilla en la exposición Terracota Army, los guerreros de Xi'an. 150 réplicas de guerreros, caballos y equipamiento del ejército del primer emperador chino. No te la puedes perder. Si eres socio de la banda, solo con presentar tu carnet tienes acceso gratuito, siempre que vayas acompañado de un adulto que pague su entrada. Más información en lavanda.es. A solo 50 kilómetros de Sevilla y rodeada de un entorno privilegiado, se encuentra la Reserva del Castillo de las Guardas. Más de 1.000 animales de 100 especies diferentes en condiciones similares a las de su hábitat natural. Recórrela en tren o en tu propio coche y disfruta de su oferta hostelera y sus alojamientos temáticos. Si eres socio de la banda, presenta tu carnet y disfruta de un 50% de descuento en la entrada. Rompe con la rutina y lánzate a la aventura en plena naturaleza. Visita Andévalo Aventura en Santa Bárbara de Casa en Huelva. Un parque con actividades deportivas, talleres, juegos y sobre todo mucha, muchísima diversión. Alójate con tu familia y disfruta de tu gran aventura. Solo por ser socio de la banda, obtienes un 50% de descuento en el paquete familia. Y ahora también Andévalo Aventura Park en el Parque del Alamillo en Sevilla.